Oscar, me dicen desde el estudio que están revisando 213 multas. ¿Es efectivo? Sí, es un vehículo que está con la documentación vencida, se está viendo la situación del conductor y además tiene varias multas. Es el cuarto vehículo que se retira, automóvil, además de 12 motos ya hasta ahora. Este vehículo está haciendo servicio de aplicación, entiendo que fue lo primero que al momento en que lo detienen y nos llevamos esta sorpresa. O sea, acá estamos hablando que hay que averiguar si este auto corresponde al conductor o si básicamente es alguien que le prestó el vehículo pero estaba prestando este servicio de transporte. Al parecer, claro, es de una plataforma informal, al parecer está arrendado además o subarrendado e independiente de eso tiene documentación que está vencida y se está viendo la situación de la licencia de conducir también. También está en desarrollo, a ver si le puedo... Danilo. Hola, buen día. Le consulto, usted venía manejando este auto. Gonzalo, te escucho. No, 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 dale, dale, aprovecha la entrevista y después te comento algo. Ya. Perfecto. Hola, amigo. Hola. ¿Su nombre? Jey Teresiden Castro González. Oye, usted venía manejando acá este auto, ¿te lo arrienda, se lo facilitaron, es suyo? Me lo arrienden. ¿Te lo arrienden? Ajá. ¿Tú haces servicio de aplicación de transporte? Claro, ganándome el avión realmente. Sí, claro. Ahora, ¿a dónde te dirigía? ¿A dónde me dirigía? ¿O estaba buscando pasajeros? No, iba con pasajeros, iba a llevar, obvio, obvio, iba a llevar su carrera, llevar al destino de su pasajero. Sí, sí, doscientas trece multas. Por donde ellos quieren que lo lleven. Claro. El auto tiene doscientas trece multas, no sé si tú sabes, sabías eso, que te lo arriendan, esto va con el dueño también asociado, son tuyas las multas, no sé cuánto. No, no, pues lo que yo te diga es mentira, porque tengo poco, igual también arrendado el carro, pues. ¿Hace cuánto más o menos lo estás utilizando? Hace como dos semanas, más o menos. Dos semanas, o sea, estas multas venían de antes, claramente. Obvio, pues, por eso le digo, y pues el carro me han dado unos papeles, pues, pero... Pero once millones. Aquí sale ilegal, allá sale ilegal. Once millones, eso es. Igual es común y corriente, pues. Yo lo que soy es un trabajador, de que uno busca trabajo por cualquier lado. Darino, ¿qué aplicación utiliza? ¿Para qué aplicación trabaja? Tengo que buscarle cómo darle de comer a mi hija. ¿Qué aplicaciones utilizas en transporte Heradidimo? Heradidimo. ¿Y se lo arrienda aquí? ¿Cuánto te cobran por el arrendo del auto para poder utilizarlo? Pues en realidad, o sea, me cobran diario, pago diario ya. ¿Tú pagas una cuota diaria? Diaria, ajá. ¿Dependiendo de lo que hagas en las carreras? De lo que hagas. ¿De la ganancia diaria o hay una cuota que tú le tienes que pasar al dueño? Exactamente. Pero un negocio... ¿Eso va siempre, es relativo, pero ¿cuánto va a proveer? Ajá. No, pues en realidad no es tanto de promedio, porque es que a veces es muy fuerte, pues. Porque a veces hace uno como a veces no hace. Estos horarios son horarios punta, entre la mañana hasta las nueve de la mañana, luego en la tarde el horario de la salida. Ajá, más o menos. ¿Te sorprendió saber que había 213 multas en este vehículo? Pues le soy sincero, en verdad no me sorprende nada en la vida. ¿Sí me entiendes? Porque la muerte llega cuando uno menos lo espera. Entonces, ¿de qué lo podemos asustar, pues? Pero tú jamás te imaginaste que estabas arrendando un vehículo que tenía esa cantidad de bultos. Pues en realidad no, pero no me sorprende, pues. No, ya, bueno, está bien. Porque... Danilo, una pregunta. Soy venezolano y estoy aquí en tu país. Pero él no preguntó antes. ¿A qué me puedo sostener, qué me puedo sorprender?